El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-16 Super Astro Sol para este jueves 7 de abril, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya a las baloteras, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos su número es 7976, el signo es Leo, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol 7976, signo Leo 7976, Leo, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el Astro que te hace millonario, feliz tarde. Gracias.